Hola gente aquí les traigo un nuevo mapa para sus aventuras por sobrevivir en el universo de Minecraft Bueno es un mapa que se llama caverna colosal o algo así Y les voy a dejar el enlace abajo del video como siempre Yo probando pues ahí Vamos a entrar un ratito supuestamente hay un... imagino que hay unas cavernas acá abajo Y vamos a ver porque nos hemos... hemos digo aparecido acá en esta especie de fuerte Y cuando andamos por alrededor no hay entrada más que la que está acá Así que avanzaremos un poco tampoco les voy a terminar el mapa Que creo que eso de jugar mapas y completarlos como que le quita la gracia Aunque a muchos les va a gustar y a otros no de repente cada quien quiere descubrir todo por su cuenta Ya pues les dejo abajo del video en la descripción ahí va a estar el enlace Y se lo descargan y lo ponen en el directorio save Ya saben dentro de ese directorio sabes está dentro de la carpeta .minecraft Y la carpeta .minecraft pues la encuentran cuando Escriben en el buscador de windows porcentaje app data porcentaje Y ahí les saldrá una carpeta .minecraft y ahí dentro .minecraft está .minecraft y ahí deben grabar el descomprimir el archivo que les voy a dejar abajo en el enlace ubicado Así que vamos a ver que hay en estos botones Hay que darle a todos Ok Así es Más vale que haya algo ya Nada 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 No sé no me la creo Lo cierra Podría ser que esto nos sirva como nuestro pequeño fuerte para sobrevivir porque además no es un mapa de aventuras es para sobrevivencia Supervivencia, existencia Y bueno ahí les dejo el mapa no hagamos tan largo el video porque si no todo se va a descubrir Y nos gusta y nos gusta Así que Chau Gendita No se olviden de bajarlo y antes de este video hay otro donde hay otro mapa para sobrevivencia Supervivencia, existencia, no morir Chau